Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuaro, este es el informe diario para el día jueves 25 de agosto de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a UACERO 99.68 y la tendencia que se mantiene bajista, el gráfico de 4 horas pese al quiebre de esta línea de tendencia secundaria que podría llevar al precio de buscar la línea de tendencia principal que pasa en las próximas velas por 1.0010, primer objetivo, al cual sigue 1.0040 y lejos queda ahora la zona de 1.01, prácticamente la zona de los mínimos del día 27 de julio. La baja 0.9945 y 0.99 los mínimos de la semana y mínimo de 20 años que alcanzó el día 23, los indicadores con señales alcistas, pero con algunas confirmaciones nada más, de esto cástico de momento. RCI apenas por encima de su 30%, lejos todavía de confirmar una buena señal y con el precio apenas superando la media móvil de 20 periodos. En cuanto a la libra estardina, cotiza 1.1792 ante el dólar y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia en esa dirección que por ahora el precio no ha podido superar. Si lo logra esta vez, le da objetivos en 1.1825, 1.1880 y 1.1920. En dirección bajista, 1.1745 y 1.1715, los mínimos el día miércoles, el día martes en realidad, con indicadores que presentan una marcada divergencia entre el momento y la curva de precios que anticipa un quiebre de esta línea de tendencia y un movimiento favorable a la moneda británica durante las próximas horas. En cuanto al dólar yen, cotiza 1.13709 y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia en esa dirección principal y con una línea secundaria que pasa más cerca del nivel actual en la zona de 1.136.55. Antes 1.136.65 y debajo de ambas 1.136.20 y 1.135.80 serán los niveles a tener en cuenta. Al alza 1.137.65 y 1.137.90, los indicadores sin señales importantes, se mueven en torno a sus líneas medias, tanto la demanda de un 58% como un aumento que apunta a la baja, pero sin confirmar señales en esa dirección. El dólar canadiense cotiza 1.2968 ante el dólar y una tendencia que se mantiene alcista, el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que está siendo prácticamente vulnerada, todavía no lo ha sido del todo, hay que tasar bien la línea de esta, no pudo hacerlo todavía y tiene objetivos en 1.2985, 1.3015 y 1.3035. A la baja 1.2940, 1.291 y 1.2865, me dio con FIBO el último movimiento alcista, ya tocó un 38.2% y aparecen lejos, todavía el 50% y el 61.8% de dicho movimiento. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, lo cual parece anticipar un cambio de dirección de corto plazo en este par. Finalmente el dólar australiano cotiza 0.6905 ante el dólar y una tendencia que se mantiene bajista en la general, pero con algunos indicios positivos para el OCI, que tocó un 38.2% de su baja anterior, esto fue en el máximo del día martes, para volverse de sus pasos y ahora apunta 0.6915, 0.6960 y 0.6990. Los soportes 0.6880 y 0.6855 los mínimos del día 23, con indicadores que presentan una marcada divergencia entre momento y la curva de precios, lo cual parece anticipar a su vez un quiebre de esta línea de tendencia y posteriormente un ciclo alcista para la moneda australiana. Señores, con las disculpas del caso por el tono de voz, tenemos un refío que no se nos va y nos cuesta bastante hablar, pero bueno, ya va a pasar. Tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes. Gracias.